productos cuando yo no podía caminar, ¿no? Y ahora me siento tan feliz, tan contenta de haber conocido al doctor Ángel Breña como es un padre para mí. Y me he mejorado de todo, los males que yo he tenido, cáncer, astroforoces, dolores de cabeza, mareos, astroces, todo he tenido, ¿no? Y ahorita estoy trabajando duro, María Auxiliadora, trabajando, vendiendo con mi amor. ¿Y para qué me está yendo muy bien? Y yo soy una líder que voy a salir adelante. No tengo nada nada. Toda tristeza, de Ángel Breña, nada más. A ver, con él voy a seguir hasta el último. Gracias. Gracias.